Bueno, hace unos días dábamos la noticia, Vanessa Martín es la encargada de hacer este año el himno de Cadena 100 por Ellas, además de ser una de las artistas invitadas. Nosotros, bueno, pues tenemos ganas de ir conociendo algo más de este himno y hoy ha venido a nuestro estudio Vanessa Martín. Hola Vanessa, bueno, no te dejo ni beber. Buenos días. Buen día, Vanessa. Señora, suélteme del brazo. Oye, no podemos más, tenemos unas ganas locas de saber por dónde va el himno de Cadena 100 por Ellas. ¿Qué nos puedes contar de él? A ver. Algo tienes, ¿no? O sea, algo ya tienes ahí pintado. Yo le mandé, como sabéis, una nota de voz a Javi. Antes de venir ahora en casa he grabado en el piano un trocito, pero solo a piano. Ya esto lleva otros arreglos, pero esto es súper nota de voz, súper privado, casero. Un WhatsApp, un audio de WhatsApp. Es más casero que un sofá, vamos. Pero nos puedes poner algo ya. Sí, claro. Vamos a ver cómo suena. A ver. Vamos a ver por dónde va. Nos lo pone directamente desde el móvil, ¿eh? Acércalo más al micro. Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo y me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadra. Y de pronto en mi vida se tambaleé. Me ha robado la atención y hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuida. Venudo revolcón. Venudo revolcón. Suelta, grita, rompe, calla. Uf. Madre mía, ahí va. Uf. Se me ha quedado una especie como de núdico en la boca del estómago. El arreglo la levanta mucho, ¿eh? Quiero decir que ahora estoy con el piano así, pero... Uf, qué canción, Vanessa. Qué barbaridad. Es tremenda. Es una historia difícil de agarrar, de verdad. Hay pocas veces que a mí algo me deja sin palabras. Muy pocas. Y esto me ha dejado casi sin saber qué decir. De verdad. Es difícil de agarrar. De verdad que sí. Y tú lo has cogido por ese lado de la valentía, ¿no? Sí. Tener uno que tener y estar preparado con esa valentía. Sí, tener que reponerte ante la adversidad. Es decir, valoro mi vida ahora más que nunca. Todo lo que me rodea, la gente que amo y quiero. Mi momento, mi calma. Y que yo creo que ahora con todo esto de la pandemia, muchos hemos tenido la sensación de que nos arrebataban algo muy nuestro y muy puro. Entonces, yo creo que va a empatizar todo el mundo que haya tenido alguien cerca, que haya pasado por esta enfermedad y quien no, también va a empatizar lógicamente porque todos sentimos que a veces nos arrebatan algo cuando no corresponde. Qué bueno es cuando alguien hace así y te dice prioridades. Sí. Prioriza, ¿no? Y a veces una canción hace eso con uno. Dices, ostras, que me estoy perdiendo lo bueno. Y te ocupas y te agarras y dices, pues venga, voy para adelante como una leona. Eso es, eso es. Y voy a ocuparme, machete en la boca, campo otra vez. Como yo le digo a veces a mi músico y vos sigo a la leona total. El 19 estará lista la canción y se pondrá a la venta a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Otro gesto muy generoso a tener en cuenta porque es a beneficio de la causa. Así que ese día 19 se podrá adquirir la canción y como locos por escucharla entera. Este adelanto ha sido mucho más de lo que imaginábamos. Vanessa, a mí me ha dejado impresionado. Fíjate, es como cuando te levantas una mañana y dices, pues es un día normal. Y al rato dices, pues me han hecho un gran regalo. Ahí está. Es eso. Qué bonito regalo nos has hecho hoy. Pues nada. Muchas gracias. Deseando escucharla, sigue trabajando y todo el agradecimiento del mundo de parte de todos. Así que deseando ponerla, Vanessa, gracias. Ojalá la consigamos hacer bonita. Qué bonito es sentirte nuestra. O sea, es que eres nuestra ahora mismo. Qué bonito. No eres de nadie más. Qué bonito. Y es así, y es así. Vanessa, gracias por venir. Un beso enorme. Otro besazo para vosotros.